Princess House ofrece fabulosas recompensas en el Período 5. Comunícate con tu organizador para que por videochat, ya sea WhatsApp, Zoom, Messenger Video o FaceTime, puedan desempacar los productos en tu equipo de inicio y hacer un plan para que te ganes las siguientes recompensas. Cuando te inicias como consultor nuevo y en el Período 5 generas $750 en ventas personales como tu primer periodo de actividad, Princess House te premiará con una locura de compras de $125. Además, cuando te inicias como consultor nuevo y en el Período 5 generas $1,500 en ventas personales como tu primer periodo de actividad, Princess House te premiará con este set de dos ollas apilables PH Cook Solutions que tienen un valor de $289.90. Y como queremos que ganes aún más, cuando en tus primeros dos periodos de actividad inicias a una amistad como consultor nuevo que genere $750 en ventas personales, Princess House te premiará con esta tetera eléctrica con un valor de $199.95. Así que comunícate con la persona que te compartió este video y comienza a ganar ya.